Tengo ceguera total de nacimiento y desde los tres meses de edad voy a terapia de estimulación temprana para que me apoye un poquito con lo que viene siendo el desarrollo como a ritmo de un niño normal. Ella es Casandra Cruz Monroy, una joven de 24 años a la que su discapacidad no le ha impedido desarrollarse en el área de redes sociales del gobierno del estado, donde apoyándose de los parlantes del celular y la computadora, trabaja como analista gracias a la política incluyente del gobierno ciudadano. La verdad es que esa ha sido una muy bonita experiencia, muy grata, tanto por el trabajo que estoy desempeñando ahí, como por la inclusión de mis compañeros, del departamento en general. Originaria del Estado de México, esta joven madre, esposa y ama de casa, relata que a pesar de vivir una bonita infancia, también sufrió discriminación. En todos lados pasa que las personas se toman muchas veces atribuciones que no les corresponden y piensan que por tú no ver, no puedes decidir por ti mismo. En la comodidad de su casa, aficionada al canto y los deportes, recuerda que empezó a cantar a los siete años, ganando un concurso municipal con la canción Amor Eterno de Juan Gabriel. Años más tarde y siguiendo su sueño de viajar en avión, comenzó a participar en atletismo paralímpico, primero a nivel nacional donde obtuvo diversas medallas de oro, hasta que en el 2009 tuvo su primera competencia internacional en Colorado Springs, en Estados Unidos. Obtuve tres medallas de oro, igual en 400, 800 y 1.500 metros planos. Fuimos después, de ahí pasamos a un selectivo para Juegos de Bogotá-Colombia. Posteriormente participó en los Juegos de Nueva Zelanda, en los Parapanamericanos de Guadalajara 2011 y en los Paralímpicos de Londres 2012, mejorando su marca a 26 segundos con 76 centésimas en 200 metros planos. Tras esta última competencia, la medallista olímpica decidió retirarse y continuar con su lado musical. Estudió canto dos años en la escuela de Félix Greco y llegó a cantar en eventos y hasta en la calle. Actualmente sigue componiendo canciones, aunque confiesa que disfruta más su vida en familia. Pese a ser adulta, cuenta que la discriminación hacia ella no ha terminado y considera que nos falta mucho como sociedad en el tema de inclusión. Hay personas que dicen, yo no me siento en el camión contigo porque tú no ves. Incluso nos toca que cuando pedimos a veces un taxi, oye me ayudas a tomar un taxi, es que no traigo dinero para pagarlo, es que no te estoy pidiendo dinero para pagarlo, simplemente te estoy pidiendo el favor de que me ayudes a tomar un taxi. Pero estas cosas, asegura Cassandra, ya no le molestan, pues su principal motivación la tiene en casa. Su hija Nayara, de un año cuatro meses, y su esposo Jonathan, quien sufre de debilidad visual y con quien tiene cuatro años de matrimonio. Con imágenes de Eduardo Hernández y Santiago Espinosa para Canal 28, Cintia Elizondo.